En la ciudad de Valledupar se realizó la exposición audiovisual La Maca Grande, la cual simboliza la evolución del género vallenato. Simplemente estamos presentándola, pues es un trabajo que adelantamos para la Biblioteca Nacional, una investigación de año y medio que realizamos y pues un montaje de seis meses que organizamos con el museógrafo José Eduardo Vidal. La idea es como tratar de conocer un poco más los orígenes de la música de acordeón que era inicialmente hasta mediados de la década del 50, que se conoce como música vallenata. Nosotros fuimos más allá, fuimos hasta la entrada del acordeón al país en la década de 1860 y todo este recorrido. Y pues es un montaje muy bonito estéticamente, pero también es muy interesante en cuanto a lo histórico, en cuanto a lo que nos está contando y pues que queremos adicionalmente que más que establecer un dogma de que esto es así, es hacer un aporte para un debate sobre nuestros orígenes. Bueno, nosotros todo lo que tenga que ver con la historia, con la música, con la cultura, venimos apoyándolo. Es un compromiso de la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata estar contribuyendo, poniendo un grano más de arena para que todos los ciudadanos, todas las personas de La Guajira, de Magdalena, de Bolívar, de Santander, todos puedan asistir a ver esta espectacular exposición donde nos va a transportar por todos los caminos que tuvo que recorrer la música vallenata para llegar más allá de nuestras fronteras.